Vamos para el mirador, vamos a ver el mirador del río blanco, en el 08 y media, casi las 9. Ya estuvimos a la cascadita y vamos ahora al río blanco, está lindo el sol, miren, re tempranito, muy lindo. Acá hay unas casitas acá atrás, que se ve que vive acá la gente y venden cositas, venden tipo proveeduría, agua caliente, licuados, comidas calientes también. Y hay lugarcitos, como una mesita para un fogón, acá también, como para venir a pasar el día. Te deja el auto del otro lado del puente, de la pasarela y se viene a pasar el día acá, al lado del río, está re lindo la verdad. Les quería mostrar el pinito, lo que es, que hermoso que es, ¿no? Y este es el típico pino, que cuando vamos a comprar el arbolito de navidad para las fiestas, es ese que viene de alambre y que se va abriendo, ven, es el mismo. Este es el natural, muy lindo, miren lo que son, enormes, enormes. Las ramitas son diferentes a las otras que, miren, acá hay adelante de otro pino, acá están las hojitas del otro pino. No, nada que ver, esto es un pino diferente, es muy diferente la bifurcación que tienen las ramitas. Pero miren, miren, este es hermoso, miren como está colgada, miren qué lindo acá abajo. Acá paré a mirar otra especie de pino. Este es diferente a las otras dos, nada que ver, diferentes tipos de pino, todas en la misma zona. Qué gigante que son encima, miren lo que son. Acá encontré otra especie de pinito, miren qué lindo, esta otra hojita diferente. Muy lindo. Este es otro tipo, mucha variedad de pinos. Enfiméritas. Hay unos. Pino. Enfiméritas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh, miren que lindo Gracias por ver el video 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 Allá abajo vamos al río blanco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una hora después Gracias por ver el video Ahí pasó mi pequeño baño Yo voy a ver el video 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 Y bueno, yo voy a ver el video Y bueno, mañana tempranito Y yo de vuelta preparado Para hacer unas buenas tomas Y nada Y ya voy a ver el video Y ya voy a ver el video Y ya voy a ver el video Y bueno, la verdad El viaje también es eso Conocer gente No solamente los paisajes Que yo voy sacando fotos, filmando Las charlas no las grabo Quedan para mí Pero bueno, me llena a mí Conocer mucha gente Así que muy agradecido a toda la gente Que estuve charlando conmigo ayer también Y bueno Los tengo agendados En parte adentro mío Y bueno, igual quedamos en contacto por teléfono Pero quedan todos esos recuerdos Y charlas quedan guardados En mi corazón Abrazo grande a todos Bueno, esta es mi Peña Que tengo acá al frente Acá al lado de otro lugarcito También, pero están pasando otras cosas Pero bueno, ayer la peña Se escucha bastante bien Acá es mi lugarcito para dormir Y la estación de servicio Así que esta noche Me quedo acá Peña incluida Hasta la una creo que está Están habilitados los lugares Para quedarse abiertos Así que Nada Esta noche Hago noche En la estación de servicio De acá del lago Pueblo Y buen día La gente Miren mi cara Lo he dormido Son las 8 de la mañana Ya Miren Tempranito Manzanas Manzanitas del árbol acá Que se están cayendo solas Que se están cayendo solas Un montón Está llena de manzanitas Se caen solas Acá me dijeron que es todo así Y miren acá hay otro árbol gigante De nueces Otra de nueces Bueno esta es chiquita Pero es la que puedo alcanzar con la mano Miren Acá hay más Nueces Árboles de nueces Pero es gigante el árbol Miren allá hay otro más Ese que está ahí con las carpas Ese árbol es el que mostré ayer Es gigante Voy a desayunar unas frutitas de acá Está lleno Lleno, lleno, lleno Ya me recolecté un par Y voy a seguir un poco más Para Ciarme para el desayuno Está lleno Muchísimas Muchísimas Me olvidé decirles Que Si seguimos por el sendero De Motoko Se llega a Chile Por 10 kilómetros Bueno acá está techado Acá está techado Pero son 10 kilómetros Ah estoy comiendo mis frambuesas Son 10 kilómetros Por la senda peatonal Y se llega al paso internacional Por tierra A Chile Así que bueno Se puede llegar a Chile Caminando por acá Otra frontera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!